hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera y criptomoneda de la mano de mxc vamos a ver el nuevo bull market cómo va a ser aquí tenemos hasta mil dólares en bonus con en bonus vale recompensas aleatorias según vas haciendo trading por volumen de trading diferentes recompensas por volúmenes acumulados de trading sobre todo en futuros vale trading en futuros y tareas para principiantes trading en futuros bueno ya sabéis que es el que menos comisiones cobra 0% en contado y en futuros 0.01 para los takers para los que toman posiciones de momento el dólar cosa veréis de bitcoin 100 dólares invertidos desde principios de año cada semana qué es lo que nos habríamos tenido desde el 1 de enero hasta ahora ha aumentado más o menos un 65 por ciento aproximadamente hemos tenido un mínimo de 16.000 y un máximo de 32.000 un deseo por debajo de 2.000 de 20.000 pues evidentemente vale la pena fijaos que 2.200 dólares a la semana una pasta a cabo del año son 5.200 dólares vale en el momento de escribir artículo 3.800 dólares se han convertido en 4.000 es poco 5% pero un 5% es una barbaridad de pasta para un sistema tradicional así que sería ahora más vale así que es una idea fantástica en otros años el dólar cosa veréis pues habría llegado pues a 31% por ejemplo desde mediados pero bueno es esto es el rendimiento anual sería un 5% perfecto y ahora vamos a la parte crítica que nos dice el próximo bull market de bitcoin será diferente vale nos viene a decir que estamos un poco de acuerdo que en este bull market bitcoin alguna que otra más al pero no muchas al coin seguirán el bull market nosotros creemos que no que todas tendrán un bull market pero seguramente sea menos de lo que la gente cree es un poco la idea dice después es poco probable que los precios de las al coin mantengas ganancias en el próximo bull market la historia del oro sugiere que se produciera un repunte significativo tras la aprobación por parte de la SEC del ETF de bitcoin al contado esto es lo que todo el mundo está claro el ETF de bitcoin al contado es el que va a hacer que subir el mercado el día que lo apruebe sube creemos que se puede notar antes que significa que empecé a subir antes de que lo aprueben como que ya de muchas pistas de que va a ser aprobado dice otros inversores sostienen que los inversores de otros expertos sostienen que los inversores deberían de vigilar la tasa de la fe de eeuu para la velocidad para evaluar la velocidad de los aumentos de precios eso es cierto es decir el ETF es un trigger alcista y la subida de los tipos de interés americano es un trigger bajista que significa pues al final tienes dólares y te dan un 6% pues hombre no está mal está bastante bien dice y varios expertos que entre nosotros estamos aconsejan a inversores que modelen lo que esperan del próximo bull market también queremos que no va a ser tanto como mucha gente cree va a ser pero no tanto dice aquí tenemos un bull market después del halving también estamos de acuerdo al red después de abril de 2024 hombre ya ha subido bastante no nos engañemos todavía queda por subir pero ha subido bastante dice el señor zao dice que el mercado de criptomonedas será más rentable para los inversores en 2025 si podemos decir que sí pero vamos puedes empezar ya a comprar que no hay ningún problema hablando de autos tienen una visión más cautelosa hablando de la de la aprobación del fondo cotizado del ETF en contado incluso si bitcoin comienza a subir no esperen aumentos absolutamente en todos los activos el mercado alcista significa que cero y ni otras al coven subirán yo creo que sí yo creo que sí los los comentarios parecen inusualmente bajistas dado el crecimiento de los activos durante los últimos meses yo creo que si sube el mercado sube todo otra cosa es que suba menos de lo que nosotros esperamos que suba dice es cierto que algunos de los precios de activos no alcanzaron los máximos anteriores pero la capitalización general subió totalmente de acuerdo vale la fecha mínima para para aprobar el ETF de bitcoin al contado es 17 al 19 de octubre pueden retrasarlo seguramente los abogados de vainas pidieron a los tribunales que desestimarán la demanda de la sec contra el late chain y espera que los mercados mejoren gradualmente en lugar de rápidamente los próximos 18 meses tampoco es esto en realidad los mercados suben a lo bestia y luego bajan a lo bestia y moderadamente no existe dice algunos expertos sugieren que los mercados de crédito se han se han vuelto alcistas nosotros pensamos que sí esto es alcista a ver esto es lateral alcista no es alcista del todo pero suficientemente alcista como para que si estás comprado estés tranquilo vale tenemos la línea esta azul que hemos pintado muchas veces aquí está en 25 mil 24 mil 825 mil esta es la jodida línea la tenemos aquí pintadita esta línea y esta media móvil de 200 semanas entonces el mercado está subiendo subiendo no te engañes está subiendo fijaos tú la caída está lo que el aumento de volumen que hubo esta subida al aumento de volumen que hubo pues aquí lo que lo importante es que está subiendo está lateral alcista esto no esto no se puede esto no se puede obviar tenemos aquí se la queda del mercado desde niveles récords y la relación entre el valor del mercado y los precios realizados de bizco y sugiere que estamos en una etapa final de acumulación pues sí efectivamente pero aparte hablan del hábito a ver qué puede pasar puede pasar que se anticipe después del hábito va a subir porque llevamos comprando vale si es simple recomiendo invertir en bitcoin ethereum y toquen con casos de uso prácticos aquí estamos totalmente de acuerdo estas monedas generan mayores rendimientos en el próximo mercado alcista los toquen de finanzas descentralizadas son riesgosos pero tienen un potencial de crecimiento significativo vale bitcoin emerge como el ganador silencioso en traducción más amplia o si bien vale las tasas de interés situación está mejorando los bancos centrales de todo el mundo ven en el horizonte recorce recortes en los tipos de interés a medida que las tasas comiencen a infla a caer y la inflación disminuya los inversores tomarán más riesgos no son personas tomarán riesgos que les hagan los huevos lo que harán serán se aprueban el etf de bitcoin pues invertirán en bitcoin 100 200 300 mil millones de dólares y ahora subir bitcoin ya está eso es lo que van a hacer hay una hay un dinero ahí preparado para meter en bitcoin porque porque toca punto el prematuro preocuparse por el crecimiento pues bueno pues si demasiado pronto para decir si esto es el comienzo de un bull market de criptomonedas a ver es el comienzo de un bull market de criptomonedas es esto si pase así poder pero no caída subida caída subida caída subida siempre hace lo mismo esto es muy parecido a esto parecido entre comillas vale no siempre es igual entonces cuál es el trigger que hace que se pegue esta subida que pase de 12.000 a 60.000 que pase de 27.000 a 50.000 o 60.000 eso es lo que falta pero es exactamente lo mismo vale entonces aquí nos quedamos con dos cosas los tipos de interés que van a frenar la subida el ETF que va a ser el acelerador vale las figuras de acumulación también también nos sirven vale no podemos compararlo con el oro tiene mucho sentido porque ya ha tenido hemos tenido bull markets en bitcoin antes lo que pasa que los un ETF que que mete trescientos cuatrocientos quinientos mil millones de dólares en un activo pues hace que sí que si ahora tiene una capitalización de cuatro de seiscientos mil pues pasa en la capitalización de un millón y un billón doscientos mil o lo que sea entonces sí porque dices madre mía pues claro duplica o triplica el precio pero duplica o triplica el precio porque entra una cantidad de pasta que estaba programada que entrase en el momento que se aprobase el ETF o los ETF ¿vale? y luego lo que nos indica es oye va va a acompañar la subida de otros pues muchos dicen que no pero nosotros pensamos que sí pero ¿por qué pensamos que sí? porque habrá mucha cripto que está en el en la mierda y que suba por inercia o sea así de sencillo por ejemplo si va no va a subir no va a duplicar precios pues a uno ¿quién más? te vas aquí al final ¿vale? al final de las cien capitalización doscientos ochenta millones o sea a ver cualquiera de estas puede duplicar precios perfectamente esta no sé qué es vamos a ver que esto en mercado arguare ni puta idea de lo que es que esto no triplique vamos que pase de trescientos a mil millones esto te lo puedes jugar si es que es así de sencillo fijaos aquí estuvo en mil en capitalización estuvo en dos mil millones ahora ha caído a trescientos ¿vale? pongamos trescientos por números redondos a ver que no suba que no que no vaya aquí aquí no digo otro sitio aquí no tengo ni idea de qué es esto pero vamos que esta es arguar arguay esta es perfectamente claro que puede multiplicar por tres sin ningún problema o por cuatro por cuatro de trescientos a mil doscientos esto es facilísimo con que te vayas aquí ya está con esto ya es suficiente tienes cien por cien emitido a vivir nos quedamos con esta ni sé ni lo que es pero perfectamente puede subir el puede multiplicar por cuatro si metes mil dólares cuatro mil ¿vale? un por cuatro aquí tienes un por cuatro bitcoin multiplicará por dos y esta por cuatro o por cinco y no sabemos ni lo que es en fin que el mercado subirá y otras acompañarán así que esta fácilmente por cuatro en el próximo boot market muy sencillo a ver fijaos es que además que pasaría de un precio de cuatro precio de treinta tampoco hay que ir muy lejos treinta veinte está con eso es más que suficiente y luego ya morirá ¿vale? aquí nos vamos a ir aquí a la subida nos vamos a los treinta y luego se muere un por seis por cinco por seis sin problema un abrazo y hasta siempre 火